Nuestro país, que cambió España. Está con nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿De vuelta ya de Uruguay o todavía en Uruguay? Sí, sí, de vuelta ya de Uruguay. ¿Qué tal ha sido el viaje? Bueno, ya sabes que es complicado, ¿no? Son muchas horas y los aviones son cada vez más pequeños. La verdad, muy contento de la recepción en Uruguay. Un país que de verdad me ha encantado. Un país muy maduro en muchos elementos, mucho más que España. Aunque nosotros aquí en Europa solamos mirarnos el ombligo muy a menudo. Y bueno, pues una audiencia que tuve en una conferencia que di en la que planteé muchos de los temas que hago aquí. Muchos seguidores de negocios televisión en Uruguay, a los cuales saludo allí en Montevideo. Y que aunque en un principio, pues algunos no estaban de acuerdo con la mayoría de las premisas que planteo yo en mis opiniones, pues al final logramos llegar a puntos de encuentro y creo que fue muy constructivo, ¿no? Al final los mismos problemas los tenemos todos y a la hora de enfocarlos hay que intentar tener la mente abierta. Así que la verdad, muy contento por el viaje que he realizado. Y darle las gracias a LIEM, a la Universidad de Uruguay, que fueron quienes me invitaron. Por esa conferencia y por ese viaje, de llevar también ese mensaje necesario de libertad, también allí, donde en Uruguay, en toda América Latina, que está muy ligada a nosotros. A nosotros nos hace más falta, ya te lo digo, ¿eh? Porque uno tiende a pensar que en los países de América Latina, pues realmente, sobre todo por esa ola populista, hace falta defender la libertad, pero en muchos elementos nosotros estamos peor. Y como siempre dije allí... Y si no peor aprendiéndolos, ¿no? Y si no peor aprendiéndolos. Sí, porque muchos piensan que nosotros hemos llevado nuestros problemas allí. Yo creo que lo que hacemos es copiar problemas que tenemos. Yo siempre digo que hay que barrer, ¿verdad? Primero nuestra casa antes de fijarnos en la ajena. Y quizás sea ese mensaje con el que nos tenemos que quedar. Lorenzo, algo parecido tendría que haber hecho Solz antes de ir a ver a Xi Jinping. Y sobre todo analizar si de verdad para Xi Jinping, Alemania sigue siendo algo importante en el panorama internacional, ¿no? Bueno, es que no puedes defender dos cosas que son antagónicas al mismo tiempo. Lo venimos diciendo. La cara que tenía el canciller cuando estaba en la escalinata del avión, yo creo que lo decía todo. Entonces, quizás el ejemplo que mejor ilustra es esa especie de disociación cognitiva que existe en la Unión Europea al plantear una desconexión del gigante asiático al mismo tiempo que se le ruega que respalde a nuestra industria y que siga realizando intercambios comerciales. Y lo que sucede básicamente es que una cosa es el discurso que se hace de cara a la galería, los círculos del G7, de la OTAN, de la Comisión Europea, del resto de organismos occidentales. Y otra muy distinta es la realidad económica, lo cual provoca, al final, que se abra una brecha insalvable entre la propaganda gubernamental y la situación que vive en hogares y empresas en Europa, a las cuales no les interesa romper con China, que es un país que acaba de anunciar un crecimiento económico del 5,3%, primer trimestre, superando expectativas, y recibe a un sold en lo que es su viaje al extranjero más relevante al frente del gobierno alemán y donde muestra, pues, una vez más, esa necesidad que tiene el antaño conocido como locomotor europea de su socio chino, que por mucho que nos digan lo contrario, los Macron, los von der Leyen y compañía, es imprescindible, compañero de viaje de la economía alemana y, por ende, de la europea, si quiere evitar irse por el despeñadero. Entonces, al final lo que tenemos es una actuación del canciller de equilibrista, de funambulista, si un pil de mire le dice, mira, yo a mí me da igual que hagas propaganda en tu país, me da igual que salgáis los de la OTAN a decir que yo no soy un socio estratégico, a mí lo que me importa son los actos, si en los actos tú quieres que yo siga teniendo intercambios comerciales contigo, tú quieres que yo apoye a tu industria automovilística que está viniendo a mi país en buena medida porque has cortado tus relaciones energéticas con Rusia y ahora tenéis un problema de costes tremendos, el jefe de la patronal industria alemana dice que el corte de la relación con Rusia, derivado fundamentalmente de esa presión OTAN y el incremento de los precios energéticos, pone en peligro el pago de las pensiones en Alemania en todos los años y si además tú cortas relaciones con tu primer socio, China es el primer socio, si cogemos importaciones y exportaciones, es el primer socio de referencia de Alemania. ¿Cuál es la diferencia fundamental con respecto a otras épocas de la historia? Pues que debe preocupar más Alemania. China ya no necesita la maquinaria y otros bienes de capital de alta ingeniería que habían impulsado el crecimiento de las exportaciones alemanas, sobre todo en las últimas décadas, y esto no se debe a una menor demanda, que es lo que nos están planteando muchas veces think tanks anglosajones, sino que las empresas chinas han alcanzado en gran medida a sus competidores alemanas, haciendo que el país dependa menos de las importaciones. Entonces, evidentemente, tienes que ofrecerle algo a los chinos y lo que no puedes hacer es darles golpes diplomáticos, darles golpes en ruedas de prensa, plantear ese escenario, el de risk, el reducir el riesgo a través del desacoplamiento, que es como lo han llamado de una forma bastante criticable por parte de la Unión Europea y que es un proyecto que además es el propio Solt el que abandena. Y luego tenemos elecciones en Alemania el año que viene y Solt tiene unos niveles de apoyo popular que están evidentemente por los suelos. Veremos qué pasa, porque si finalmente se produce cambio en la Casa Blanca, es muy posible que el papel o que la injerencia de Estados Unidos y en Europa cambie y que ya se pase de un intento de control a un cerrar las puertas y a una guerra comercial. Estoy pensando evidentemente en Trump. Entonces, en este contexto, sí se puede dar la oportunidad a Europa que vuelva a sentarse con China sin que haya una amenaza continua de la OTAN. Podemos ver dentro de unos meses un cambio notable de guión y yo creo que algunos ya se están preparando para ello. La primera, Janet Yellen, que como sabes hace un par de semanas, fue a China a intentar convencer a Xi Jinping que todo es un paripé, que todo es propaganda. Bueno, pues un poco como está pasando también con todo el tema del conflicto de Oriente Medio. Tenemos a un montón de agentes, a un montón de países que todos tienen dependencia unos de otros y no pueden hacer un enfrentamiento directo. No porque nos vaya a llevar a la destrucción mutua asegurada, lo cual es evidente que nadie quiere, sino porque en realidad tienen acuerdos bajo la mesa. Sí que debería haber tomado nota Sol de la estatalización de la economía, sobre todo con lo que nos vas a explicar ahora, si nos puedes dar detalle. Es un informe, se llama Informe Leta, que con la excusa del libre mercado busca dar pasitos hacia el modelo, más de estatalización. ¿Qué es lo que va a llevar el Informe Leta y cuáles son las consecuencias? Esta es un poco la excusa y además está saliendo todo de Italia. También hizo otro informe Mario Draghi, en este sentido, él es responsable o irresponsable, como se mire, del Banco Central Europeo. En este caso es un equipo liderado por el que fue primer ministro de Italia, Enrico Leta, que ha elaborado un informe que pretende servir de base para la política económica europea en los próximos años, en la que se va a terminar de enterrar lo poco que quede del libre mercado, empujando a los diferentes países a adoptar políticas de gasto público destinadas a una estrategia de planificación que es muy parecida a la que emplea China, a la cual criticamos mientras intentamos imitar, pero con una diferencia fundamental. Y es que los chinos tienen empresas competitivas a las cuales se les ayuda desde el Estado a crecer. Esto es muy importante que lo entendamos. En los primeros planos del desarrollo corporativo, en los primeros estadios, en las primeras fases del desarrollo de las empresas en China, hay un capitalismo con una competencia feroz, o no tan feroz, que prácticamente se permite todo, incluso saltarse la ley. ¿Qué pasa? Que en ese momento los que ganan, esto es como lo de los juegos del hambre, como solo puede quedar uno, como el club de la lucha o como los inmortales. Al final, el que sobrevive es una empresa que es muy competitiva, es una empresa que tiene un producto atractivo y que además ha sobrevivido matando a todos los demás. Y entonces los chinos, el gobierno chino, le mete dinero público, le mete apoyo y entonces, claro, lo hace un campeón nacional y lo hace un gran dragón que, bueno, pues se come prácticamente a todo el resto de empresas desde el punto de vista del ámbito competitivo y así cumpliendo determinadas normativas en los países donde operan. Sin embargo, en Europa tenemos empresas con problemas a las cuales se les rescata, se les protege mediante aranceles, mediante subvenciones, para no perder cuota de mercado, lo cual es muy distinto porque en el caso chino en sus empresas son ayudadas a ganar y en el caso europeo las compañías son salvadas para no perder y esto es muy diferente. la idea principal del informe Leta es intentar crear un cuerpo teórico, va a haber más iniciativas en este sentido, para ir defendiendo los sectores estratégicos principales que van a ser regados con el dinero de los contribuyentes. Él cita expresamente la energía, las telecomunicaciones y los mercados financieros que ante la fuerte competencia mundial nos dicen que tiene que redoblarse el apoyo estatal para que la industria sea competitiva. Fíjate el concepto en sí. ¿Cómo vas a dar apoyo para que la industria sea competitiva? ¿Cómo vas a violar la competencia para que haya competencia? No, no, esto en realidad es un eufemismo, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado realmente a este lenguaje. Y luego, sobre todo esto subyace o bajo todo esto mejor dicho, esa idea de los Estados Unidos y Europa que se quiere poner en marcha sí o sí aprovechando guerra de Ucrania, aprovechando crisis económica en Europa, aprovechando la ruptura con Rusia, aprovechando también esa idea de que hay que ir poco a poco desconectándose de China para ir volviendo a un proteccionismo, al proteccionismo más rancio, que en todo momento y lugar donde ha sido implantado ha perjudicado a los hogares, que deben pagar hasta tres veces por los productos que consumen, porque pagan cuando van a comprar, precio de venta, pagan el coste del subsidio en forma de futuros impuestos y de menores servicios o de menor calidad de servicios públicos, y luego en inflación, derivada de los aranceles si quiere comprar productos de fuera. Y aunque no se mencione expresamente, es evidente que esta estrategia, también lo que más me preocupa realmente, ilustra la cada vez más frecuente envidia y cierta admiración por los modelos autoritarios, por lo menos en el plano económico, que consiguen aumentos de producción, de actividad y de niveles de vida al mismo tiempo que se les intenta coartar usando barreras comerciales, castigando, como digo, a los ciudadanos occidentales para salvar a determinados productores nacionales que a lo mejor nos tendríamos que empezar a plantear que si no son competitivos en este nuevo mundo, a lo mejor tienen que quebrar. A lo mejor tenemos que volver a la esencia de la economía y recuperar nuestras ventajas competitivas, encontrarlas primero, porque yo creo que las hemos perdido, y luego potenciarlas. Y a partir de ahí, pues sí que se puede abrir el debate de cierto apoyo público, pero una industria fotovoltaica que depende fundamentalmente de China no se puede ser rescatada. Hace dos días se anunció el rescate de la industria fotovoltaica. Una industria eólica que depende en buena medida de China no hace falta que sea rescatada. Lo que hay que hacer es sentarse con los chinos, llegar a acuerdos, llegar a acuerdos comerciales. Entonces, claro, el papá de Washington se enfada, el papá de Londres se enfada y sus propagandistas, sobre todo en Bruselas, los von der Leyen, los Borrell y cada vez más también Macron, pues nos lo recuerdan cada día. Al final, vamos a tener una serie de multinacionales mantenidas de forma artificial, aludiendo su carácter estratégico y que van a ser profundamente ineficientes y no van a ser competitivas, José Antonio. El tema fundamental es Naturgy, ¿no? Y detrás de Naturgy algo más importante que la simple operación y es la alianza que cada vez viene siendo mayor entre las compañías españolas Barna, IBEX, Barna, nuestras mejores compañías alineadas con una teocracia islámica, ¿no? Con elementos árabes unidos en el IBEX 35 y esa unión cada vez más fuerte. Aquí la pregunta es, Lorenzo, ¿por qué consideramos que los chinos no son socios fiables y si consideramos que las teocracias islámicas sí lo son? ¿Porque tienen más dinero o por qué? Porque tienen hidrocarburos, yo creo, fundamentalmente, porque esa es otra de las grandes paradojas. Dicen, no, vamos a una descarbonización, ya no vamos a necesitar hidrocarburos, pero no podemos perder nuestra alianza con los que nos proporcionan hidrocarburos. Bueno, pues con esa misma regla lo que tendríamos que plantear es, ¿quién tiene las tierras raras, los famosos metales, los famosos materiales que nos sirven a nosotros para la industria tecnológica y para promover nuestras renovables? Por los chinos, pues entonces nos tendríamos que sentar con ellos. Dicen, no, no te puedes sentar con los chinos porque son una dictadura y Qatar no es una dictadura, Emiratos Árabes Unidos no es una dictadura y Arabia Saudí no es una dictadura y Marruecos no es una dictadura y luego el tema de la operación de Criteria Caixa, el gobierno de Naturí, hay que dejarlo muy claro. En peligro a medio plazo la llegada de gas argelino a España. Esto es algo que a mí me preocupa mucho, de lo que prácticamente nadie habla. Argelia va a llegar un momento en el que va a poder cortarle el gas a España y va a enviar todo el gas de sus yacimientos a través de Italia. Y esto lo sabe Giorgia Meloni, esto lo sabe el G7, esto lo sabe Sánchez y no sé muy bien a qué están jugando. El pacto del holding de empresas participadas por el Imperio Caixa con el sultán de Emiratos Árabes Unidos para aumentar su peso en Naturí como digo, supone jugar con fuego, poniendo en riesgo ese suministro del gas. Voy a intentar explicarlo para que nos entiendan nuestros amigos. Si nos quedamos sin el gas argelino, tendríamos que elevar las compras de gas natural licuado disparando factura energética del país y poniendo en peligro también la estabilidad del sistema eléctrico porque necesita el gas como fuente de respaldo para cubrir a las renovables en los momentos en los que la oferta de la solar, de la eólica, de la hidráulica no es capaz de cubrir picos de demanda. Lo peor de todo es que el gobierno respalda esta entrada de los Emiratos en una empresa estratégica española aunque se esté diciendo públicamente que no, que el pacto entre Criteria y los Emiratos Árabes Unidos es independiente del Palacio de la Moncloa. Bueno, esto es falso. Evidentemente que el Palacio de la Moncloa ha dado su visto bueno. De igual manera que el Palacio de la Moncloa dio el visto bueno a la entrada de la BSA y la capital de Telefónica. No nos engañemos. Otra cosa es que luego posteriormente se diga ah no, es que han entrado en el capital son extranjeros. Tenemos nosotros que justificarnos para entrar a través de la SEPI también el Estado en el capital que es lo mismo que se va a hacer con Naturi. Estoy convencido y hay muchos analistas con los que he hablado que es el primer paso para que la SEPI entre en el capital de Naturi utilizando la excusa de la llegada de los tipos de Emiratos a la de Subis en Junidos. El problema es múltiple. En primer lugar denota una vez más la hipocresía que implica demonizar a empresas extranjeras como bien decías procedente de países no democráticos cuando se trata de China, de Rusia o incluso de Estados democráticos fíjate lo que está pasando en el caso de Talgo con Hungría un país de la Unión Europea y dice el gobierno no, no, no pueden venir los húngaros a Talgo y dice bueno ¿y por qué? No estamos en un mercado único no quieren ustedes hacer unos Estados Unidos de Europa no, pero es que Orbán es malo porque es que Orbán claro Orbán no quiere pasar por el aro de las sanciones occidentales a Rusia y mientras tanto se abren las puertas de Libes a compañías de teocracias islámicas ¿no? Como si los dictadores fueran buenos o malos en función de las necesidades que tenga el gobierno en cada momento y sobre todo de lo que se le permita de los despachos de Washington de Bruselas y Londres lo cual no deja de ser inquietante porque certifica que los países europeos no somos soberanos y luego en segundo lugar lo más importante es que la llegada del socio emiratí genera un enfrentamiento en el seno de Naturgy porque la argelina Sonatrac que es socia de la española en la gestión del gasoducto Medgaz que es el que trae el gas de Argelia del país africano España con la que comparte consorcio también la norteamericana BlackRock que es a quien le van a comprar una parte de las acciones porque esta operación también viene determinada porque los fondos quieren plusvalías y el gobierno le prometió a BlackRock a CVC le prometió plusvalías y Fainé le prometió plusvalías también a cambio de que si no se metieran en la gestión y ahora ¿qué pasa? Pues que Sonatrac no quiere ver ni en pintura la empresa escogida por los árabes para realizar la operación ¿por qué? porque se llama esta empresa TACA y resulta que es el socio energético de referencia de Marruecos país con el que Argelia está en guerra permanente entonces esta empresa lleva casi 30 años siendo el principal suministrador de energía eléctrica de la economía del Reino Alawí acompañando a Mohamed VI por cierto quemando carbón en centrales térmicas porque ellos pueden quemar carbón nosotros no debe ser que nuestro CO2 es distinto al marroquí también debe ser distinto al alemán que también quema carbón como si no hubiera un mañana entonces TACA quiere aprovechar la fiebre renovable en Marruecos pagada en buena medida por los contribuyentes europeos empleando España como puente pues en este contexto si ahora Sonatrac la argelina da un puñetazo encima de la mesa y pone en peligro el contrato de suministro de gas a través de Medgad o simplemente reclama una subida como lleva haciendo también desde hace meses de esas tarifas pues entonces no nos podremos sorprender y entonces cuando saldrá el gobierno español es cuando saldrá María Jesús Montero va a decir que entonces el Estado se va a ver obligado a coger dinero de los contribuyentes y entrar en el capital de Naturi vemos cómo se va produciendo esa estatalización de la que hablábamos antes que comenzó ya en la época del COVID Alemania sobre todo aprovechó buenas ayudas públicas cuando se estableció que toda esa normativa de ayudas de Estado se metía en un cajón para potenciarla y yo creo que esa normativa de ayudas de Estado tiene los días contados y que vamos a una participación total del Estado el problema es que esto en contra de lo que piensan muchos zombifica las economías hace que no haya criterios de mercado hace que todo sea con carácter político y lo peor es que ya no es que sean políticos defendiendo intereses de sus propios países o de sus propios gobiernos metiendo sus manos en el mercado es que los intereses que representa el gobierno español ni siquiera son intereses que hayan determinado ellos mismos sino que les vienen de fuera y este es quizás el elemento más preocupante en compañías de las que depende bueno pues que podamos hacer nuestro programa todos los días antes mencionabas el caso de Telefónica con su centenario estamos hablando de Naturgy estamos hablando de Iberdrola que su principal accionista es Qatar estamos hablando de compañías bancarias telecomunicaciones energéticas que son determinantes y si queremos dar la entrada a capitales extranjeros pues seamos claros y pongamos una serie de reglas que podamos cumplir todos y si lo que queremos es defender los intereses nacionales pues también tomemos medidas en ese sentido lo que no podemos hacer como planteabas tú antes también a otro analista es sorber y soplar al mismo tiempo pero bueno parece que esa es la estrategia que impera en los momentos actuales una fotografía que también se le complica un poco a mi ley cuando da ese mensaje de libertario pero vemos cómo intervienen los precios de los seguros privados cuidado con la fotografía de mi ley es que vamos a ver cuando tú defiendes un discurso libertario que yo entiendo porque yo en esencia soy libertario mucha gente que dice bueno no sabemos dónde meterte Lorenzo porque una vez estás a la izquierda otras a la derecha digo claro porque yo en el fondo mi esencia es libertaria y he bebido de los mismos autores libertarios de los que ha debido mi ley fundamentalmente de la escuela austriaca de economía que en España pues tiene una cierta implantación a través de determinados terminales también en el ámbito de la academia tú no puedes liberalizar un mercado que no es mercado y esto es lo que hay que explicarle a la gente muy claro ni cinco meses ha durado el libre mercado el supuesto libre mercado en el sector de los seguros médicos en la Argentina ¿por qué? porque mi ley ha derogado por decreto en diciembre la ley que limitaba la subida de precios de las aseguradoras privadas ¿no? él coge en diciembre y dice oiga vamos a liberalizar el sector de las aseguradoras que tenía pues una intervención de precios ¿por qué? dice porque tienen que fluctuar los precios tiene que haber mercado y esto al final va a redundar en un beneficio del consumidor porque poco a poco la competencia va a hacer que los precios bajen y que los servicios sean cada vez mejores desde un punto de vista teórico eso es lo que hay ahora ha tenido que dar marcha atrás ¿por qué? porque en el momento en el que él ha quitado ese tope de precios los precios se han disparado hasta unos niveles que incluso el propio libertario ha considerado injustificado fíjate que bueno esto va en contra absoluta de la filosofía libertaria para un libertario un precio nunca es injustificado si es libre es un precio libre pero es que no es libre ¿por qué? porque el sector de los seguros médicos es un cártel es un oligopolio pero no en Argentina en todo el planeta porque el sector financiero es un cártel pero no en Argentina en todo el mundo el sector constructor también el sector energético también y esta es la gran realidad de la que nadie quiere hablar que prácticamente todas las áreas de la economía trabajan caracterizadas en esos sectores estratégicos precisamente que ahora nos dicen que vamos a rescatar y esto es lo que no comprenden muchos de los que reclaman que se liberalicen los mercados porque no son mercados son grupos de empresas que operan en régimen de oligopolio porque se les permite ojo eh porque yo entiendo que el incentivo al final es carterizarte ese es el incentivo claro ¿para qué voy a tener yo competencia? pues yo soy una constructora veo otra constructora voy a acceder a contratos públicos y llego a pactos para unos realizan ofertas a precio de derribo a cambio de que luego me dejes a mí llevarme la otra obra en el ámbito del sector financiero del pacto de tipos de interés bueno ha sido muy evidente ¿no? ¿por qué no se nos ha pagado por los depósitos cuando los tipos de interés estaban a la alta? porque es un cártel en el sector energético exactamente igual pactando precios atentando contra una competencia inexistente y como digo esto no es exclusivo en ninguna medida argentina las autoridades de protección de la competencia son organismos que al final tampoco consiguen fomentar esa competencia de la que hablan y entonces en un país que además este tipo de problemas han ido creciendo se han ido estructurando o se han ido edificando a lo largo de los años por las políticas kirchneristas y también por las políticas peronistas tú de repente llegas empiezas a intentar liberalizarlo todo y lo que tienes es un grupo de empresas que van a sacar una tajada tremenda hay gente a la que le ha subido el precio hasta mil euros eso en Argentina al cambio bueno un millón de pesos las cuotas mensuales de los seguros y no podían pagarlas para seguir recibiendo los tratamientos y esto ha aumentado aún más la presión sobre el gobierno vamos a ir viendo como muchas de las medidas que la teoría que los libros son necesarias para intentar quitar el corse a la economía para liberalizar para poner al país en una forma una economía más sana vamos a ir viendo cómo van fracasando no porque la teoría no sea adecuada sino porque se está aplicando sobre un escenario que es irreal y es un escenario en el cual pues tú puedes favorecer la competencia de la noche a la mañana liberalizando todos los sectores y cuando se vea que es irreal y cuando sigan aumentando los problemas sociales derivados de ese tipo de reformas cuando se lleven a cabo porque en otros casos no pueden por bloqueo parlamentario entonces solo va a haber un culpable al que señalar que va a ser el propio Milley y esto es muy posible que en el futuro aleje las posibilidades de que se produzcan reformas liberales de verdad porque en el futuro nos dirán ¿veis como el que la intentó? ¿veis como el que la bancó? que fue Milley no pudo conseguirlo bueno pues entonces vamos a ir otra vez al consenso socialdemócrata todo ello mientras Estados Unidos toma posesión del país las grandes gestoras BlackRock y compañía desde el punto de vista económico sobre todo los recursos y las materias primas que el ejército de Estados Unidos que está ahora mismo en Argentina utilizando al ejército argentino como si fueran bueno pues meros soldados meros policías mientras que se aseguran determinadas infraestructuras críticas como la propia hidrovía del Paraná o mientras pues incluye a Argentina como socio preferente de la OTAN que es lo que hemos visto en los últimos días o incluso como compra F-16 que algunos de ellos a lo mejor son los que acaban finalmente en Ucrania el papel de Milley no tiene nada que ver con la libertad aunque él mismo se lo crea yo no creo que él sea un estafador yo creo que él lo hace de buena fe pero también sabes que llevo denunciando desde hace tiempo que está siendo utilizado en la medida en que él sea consciente de ello pues podrá tomar decisiones al respecto y si no lo es pues yo creo que acabará quemado en la plaza del pueblo pues muchísimas gracias por toda esa fotografía Lorenzo Ramírez buen día y buen negocio buen fin de semana muchas gracias un fuerte abrazo José Antonio 10 y media de la mañana saben que estamos desde primera hora desde las 7 viendo toda la fotografía gracias